...de recibir sobre la apelación presentada por Martín Vizcarra contra la exclusión de su candidatura al Congreso por Somos Perú. La audiencia por este caso se efectuó el martes pasado y la ley electoral le otorga solo tres días calendario para pronunciarse. Así lo señalaron especialistas en derecho electoral a un diario local. Agregaron además que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones puede alegar en esta demora carga procesal. De acuerdo con el cronograma electoral, el 10 de febrero es la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas ya admitidas.